El campeonato de la tercera división nacional de fútbol sala alcanza este fin de semana la penúltima jornada de liga con una tremenda igualdad en la cabeza. Puerto Atlético y Sporting Atlético empatan a 28 puntos aunque los portuarios tienen mejor coeficiente. Tercero es Puerta Califal con 24. Sporting Atlético y Puerta Califal medirán fuerzas en el partido más interesante de la jornada decimotercera. En las filas del conjunto califal milita el pichichi de la competición y un escayuch con 33 goles. En la parte media baja de la tabla se verán las caras volaites de Ceuta y Ceuta dos mares. Bahía de Ceuta cuarto clasificado con 19 puntos se enfrentará al penúltimo clasificado el ángulo con solo 4 puntos. Completa la jornada el duelo de contrastes primero contra último. El puerto Atlético se medirá al Ceutí. Los portuarios han ganado sus ocho últimos partidos y los unionistas no saben aún lo que es puntuar. El campeón de la Liga de Ceuta de Fútbol Sala de tercera división se enfrentará al campeón de la Liga de Melilla. El ganador de la eliminatoria logrará el ascenso a segunda división B.